El hotel Los Balcones está situado en Aska y ofrece wifi gratuita y una terraza. Algunos alojamientos tienen una zona de estar. Todos ellos cuentan con televisión de pantalla plana. Este establecimiento ofrece un servicio de traslado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.